Hola que tal amigos, como estan? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal, yo soy JNaranjito y este, este es de esos videos que ustedes me piden, que ustedes dicen, madre mía Naranjito, osea por favor subelo ya, que estas esperando cabrón? Y si, hoy vamos a hacer una nueva comparación amigos, y va a ser entre dos titanes, vamos a comparar al gran Warzone y al legendario PUBG, que mas allá de la crisis que esta atravesando Warzone en este momento, por culpa de los hacks y todo lo que ya sabemos y les compartí en el video de ayer, pues igual me parece que es un buen momento para compararlos, nunca es mal momento, nunca es mal momento para hacer una comparación de estas, a ver si levantamos un poquito de polvo aquí en la comunidad. Pero bueno amigos, estas semanas al fin puse el pie sobre el acelerador y al fin les traje, al fin les pude producir este gran y esperado video, ya saben que en este tipo de videos tomamos varios aspectos en cuenta, como los gráficos y la optimización, la jugabilidad y los controles, los mapas y las armas, los modos de juego, personalización, pase de batalla y competitivo, evidentemente, hay la experiencia de juego por supuesto. Así que espero que ustedes dejen abajo en sus comentarios, su opinión sobre mi comparación, que juego es mejor o cual prefieren, y antes de que se vayan, antes de cualquier otra cosa amigos, un saludo para mi amigo Oma Mengón, que grande eres hermano, muchísimas gracias por el apoyo, eres un máquina y claro que te saludo, te saludo en este y en todos los videos que quieras hermano mío, un saludo y un fuerte abrazo. Luego otro saludo para Sebas, la cara de me sirve increíble, me dice que me saludas o te falta humildad, pues obvio que te saludo hermano porque aquí somos un canal cristiano y evidentemente humilde. Y también, dame un segundo, también tenemos un saludo para DDV Master, hermano que me dice que buena crítica y todo esto, muchísimas gracias hermano por los buenos comentarios, por estar ahí video tras video, muchísimas gracias, ya saben que si quieren que los salude, solo tienen que dejarme un like abajo, solo tienen que dejarme un like y pedírmelo abajo en la caja de comentarios, además ya saben que si se suscriben y si comparten este video, me ayudan una infinidad. Y bueno, sin nada más que decirles, vamos a ello. Empezamos como siempre, con lo primero, con lo que nos entra por los ojos y son los gráficos, ustedes dirán, Jota y la optimización, ya les respondo amigos míos, a ver, estamos hablando de juegos de consola y de PC, no estoy tomando cuenta la versión mobile del PUBG, Por eso, no se preocupen, están excelentemente optimizados, o sea, de por Dios, son juegos AAA, preocupémonos más bien por los gráficos. Esta decisión, la verdad es muy difícil, en pantalla tendrán una comparación y la verdad está muy pareja, hay cosas en las que Warzone es superior, más detallado, pero hay otras en las que PUBG gana por mucho también. En cuanto a la iluminación, Warzone es superior, pero PUBG es un tanto simple dentro de lo que cabe, porque también es excelente. Pero si nos vamos al pasto, vemos como el viento afecta a la vegetación en PUBG, no como en Warzone, que prácticamente no hay vegetación. Además, en PUBG sí hay cambios en el clima, algo que yo aplaudiré siempre, cosa de la que Warzone carece. En cuanto a la interacción con el ambiente, las físicas, me parece superior PUBG, es una decisión muy difícil, pero creo que le tengo que dar el punto a PUBG. Me parece que está demasiado redondo, al igual que lo estuvo en la comparación entre la versión de móvil, ambos juegos, si bien están muy reñidos, PUBG saca un poquito de ventaja. Sin duda le voy a dar el punto poniendo el marcador 1-0 a favor de PUBG, ojito que podemos tener sorpresa. Pasemos al tema de la movilidad amigos míos, este también es un tema muy duro a decir verdad. Ambos son buenos juegos, con movimientos muy fluidos y atención al detalle, pero me parece que Call of Duty es superior por más de un detalle. Para hacer Modern Warfare de 2019, que para el que no lo sepa, es el juego en el que se desarrolló Warzone, Activision recibió un asesoramiento militar sin precedentes, incomparable con cualquier juego de lo que sea a nivel militar. Comparable eso sí, con el asesoramiento que tuvo la película Salvando al Soldado Ryan, que recibió premios por la fidelidad a la realidad. Partamos de ahí, eso nos explica cosas como por ejemplo, la manera de correr, levantar el arma a la hora de correr que no se había visto en ningún otro COD, ni en ningún otro juego, la capacidad de recargar a la vez que se apunta, o el sencillo detalle que tiene Warzone que muestra como tu personaje cierra el ojo a la vez que pone la mirilla en el arma, o el apoyarte en el entorno para apuntar más fácil, las ejecuciones. En cuanto a los controles, eso no interesa tanto, ambos juegos son igual de personalizables, igual de cómodos, pero me parece que todos estos detalles técnicos de los que carece PUBG, pueden darnos a Call of Duty como superior en este aspecto, por lo que tengo que ponerle un punto a Call of Duty Warzone poniendo el marcador 1-1, o sea, Dios mío, esto tiene pinta de que va a acabar reñidísimo hermanos. Vamos con el punto de mapas y armas, esto es complejo, tenemos por el lado de Warzone Bear Dance, que me parece ridículo que no hayan cambiado el mapa todavía. Un mapa bueno, decente, con una gran jugabilidad, pero que carece de eventos climáticos o de ciclo día y noche, cosas que le den mayor dinamismo a la partida, el mapa siempre está de día. También tenemos Rebirth Island, un mapa más reducido en tamaño, pero mucho más divertido de jugar, además de que este mapa se metió el añadido del modo nocturno, bastante bien. En PUBG tenemos los mapas de Erangel, Miranmar, Sandhawk, como se llame, Vikendi, Kakarin y Páramo. Varios mapas, varios, quiero enfatizar en eso, varios. No como en Warzone, aquí en primera tenemos varios y eso acaba con la monotonía, pero además cada uno de estos mapas tienen su propio estilo, cada uno tiene su propio bioma, cada uno tiene su propio evento climático especial y único. Me parece que en eso es muy, demasiado superior PUBG. Ahora veamos el tema de las armas. Aquí pasa algo muy interesante, muy de gustos, ya que tenemos sistemas diferentes. En Warzone tenemos el gunsmith o el armero que heredó de Modern Warfare de 2019 y cada uno baja al campo de batalla con sus armas personalizadas, con el accesorio que se le dé la gana. En PUBG buscas armas y accesorios y los equipas en tu arma, tratas de tener el mejor equipo posible con lo que tienes, no con lo que ya creaste previamente. Aquí juegan mucho los gustos. PUBG sigue el sistema del Battle Royale original, pero Warzone intenta innovar. Cada uno tiene sus ventajas, así que voy a anular y solo tomar en cuenta el tema de los mapas, porque en cuanto a las armas, cada uno pues tiene lo suyo, uno que es Innova, el otro que sigue el sistema clásico de los Battle Royale, todo bien. Entonces voy a anular el tema de las armas y me voy a quedar exclusivamente con los mapas. Pero eso sí, díganme ustedes qué prefieren, el armero de Warzone o el sistema clásico de los Battle Royale. Y si solo hablamos de mapas, es evidente que va a ganar PUBG poniendo el marcador 2-1. Me parece lógico, más y mejores mapas, simple. Ya podrían aprender algo los de Activision, a decir verdad. Hablemos de los modos de juego, aquí hay mucha tela que cortar, ya que diferente de Call of Duty Mobile, en el que el Battle Royale es un modo secundario, ya que está el multijugador principal, los zombies y eso, aquí Warzone, que se ha intentado separar del resto de juegos de la saga, es simplemente Warzone, es simplemente el Battle Royale. Partamos de esa base, en Warzone hemos visto muchos modos y eventos, pero solo quedémonos con los que son regulares, no con los que meten cada año, básicamente. Y aquí en Warzone tenemos básicamente dos modos, el Battle Royale clásico y el modo de saqueo botín o como quieran llamarlo. Esos dos son los únicos modos de juego en Warzone. En PUBG la cosa cambia radicalmente, en primera tenemos tres apartados, el primero es el arcade que cuenta con tres modos, partida rápida, enfrentamiento de francotiradores y guerra, cada uno con sus propias variantes que le da mucha diversidad al juego. Luego está el modo arena, que también tiene su propia variedad, además de que es un poquito más competitivo, es una cosa espectacular. Y luego está Playlab, que tiene cosas demasiado chéveres, es lo que dice, un laboratorio de juego. Es evidente la clase de cómo diversificar un juego que PUBG le da a Warzone poniendo el marcador 3 a 1. O sea, ya vemos que PUBG está poniendo tierra de por medio a decir verdad. Yo les tengo que ser sinceros, por más que yo prefiera Call of Duty, aquí tengo que ser imparcial, aquí yo vengo a ser imparcial, es que eso es así. Pasemos al personalización y la pase de batalla. Otro tema muy interesante, veamos el de PUBG. Aquí vemos la temática de la temporada y es sobre pijamas. Me encanta que sean tan poco serios a decir verdad, pero siento que es una temática un tanto sencilla, pues no se podían hacer mucho con las skins. Son bastante simples, están bien, pero son simples. Las armas están bien, pero simples. En cambio a Warzone, solo con la primera imagen, ya nos damos cuenta de la superioridad que hay en el arte de Call of Duty. La belleza de las skins tanto de armas como de vestimenta es una cosa brutal y me parece una clara victoria para Warzone apretando el marcador más aún. Poniéndolo 3-2, de verdad que me encanta cuando las comparaciones son así de igualadas. En cualquier otro caso ya haríamos 5-0 fácilmente. Vamos con el competitivo, punto clave que determinará el resultado del top, digo de la comparación. Creo que ya lo mencioné anteriormente en las comparaciones con Free Fire por ejemplo, pero el competitivo de Call of Duty es de lejos superior al de cualquier otro juego de este estilo. Meramente por su antigüedad, quizás se le compare Battlefield o Gears of War o el propio Halo, pero solo las leyendas pueden competir con Halo. Y lamentablemente PUBG no es una leyenda. El competitivo de Call of Duty empezó casi que en Modern Warfare 2, por allá en el lejano 2009 y que continúa hasta el día de hoy. Que hoy está en auge con Warzone y con todo el tema este de los hacks, que aunque crean que no, el competitivo sigue ahí dándole duro. Me pueden decir lo que quieran de PUBG. Puede ser muy bueno y sí, no lo discuto para nada, pero es que no hay discusión. El competitivo de Call of Duty es sencillamente superior. Esto pone el marcador, amigos, 3-3 en un inédito empate hasta el momento, amigos míos. Y para terminar, hablemos de la experiencia de juego, que como siempre les digo, es un punto ambiguo, es un tema de preferencias que cada quien lo ponga como cada quien desee. Así que yo le voy a dar un punto a cada uno, dándonos un marcador final de 4 a 4. Es que cada uno te ofrece lo suyo, te ofrece sus características, te ofrece su ADN. Es una cosa espectacular, amigos. Y para espectaculares, el empate que acabamos de ver. O sea, Warzone y PUBG no se sacan diferencias, me parece. Increíble, pero creo que más de uno ya había anticipado este resultado. Me imagino que sí, la verdad. Pero bueno, déjenme abajo en los comentarios qué les parece. Pensaron que iba a suceder otra cosa. ¿Cuál era el resultado ideal para ustedes? Y bueno, amigos, como vemos, esto pasa cuando comparamos dos juegos en igualdad de condiciones. Juegos de verdad, juegos serios, con estudios serios detrás. No con estudios absurdos como Garena, que me parece que hicieron un juego por las risas. De verdad, esto pasa cuando comparamos de verdad titanes de la industria. Es una cosa increíble y la verdad me gustó, amigos. Este me lo estaban pidiendo desde hace rato. Así que ahí lo tienen. Y ya prontamente meteremos a Fortnite en la ecuación. No sé si haremos una triple amenaza, pero eventualmente meteremos a Fortnite en la ecuación, amigos míos. Así que déjenme abajo en los comentarios qué próxima comparación quieren que haga, hermanos míos. Así que pues nada, yo me despido aquí. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias si fue así. Muchas gracias por apoyar el video. Recuerden visitar mis redes sociales, el Discord ahí. Ese servidor es una guerra mundial. Es un campo de guerra, de verdad. Pero bueno, no olviden revisar mis redes sociales, amigos. Muchas gracias y nos vemos mañana. Adiós.